Los orígenes del Día del Trabajador se remontan a los albores de la revolución industrial norteamericana, si estamos hablando del siglo XIX. Una serie de ellos que todo el mundo conoce, han sido ampliamente divulgados y hoy aparecen en todos los portales, desembocaron en que la denominada Segunda Internacional, que estaba integrada por partidos laboristas y socialistas, decretara el día de hoy, el primero de mayo, como el Día Universal del Trabajador. Pero la Iglesia Católica, ese es el tema que nos ocupa hoy, la Iglesia Católica decidió que ella como tal, como institución, tenía que participar de ese día. Y según revela el portal CatholicNet, la Iglesia decidió que la celebración debería cristianizarse para evitar que la Iglesia Católica resultase damnificada y que fuese presentada por los partidos de izquierda como enemiga de los trabajadores y enemiga de la clase. En nuestro occidente, dice el portal, se aprovechaba también ese momento para lanzar reiteradas calumnias contra la Iglesia, que era presentada como fuerza aliada con el capitalismo y, consecuentemente, como enemiga de los trabajadores. Eso lo indica la publicación CatholicNet, de la que les hablé. Todas estas consideraciones fueron llevadas al Vaticano y el Papa Pío XII, en el año de 1955, determinó que había que, evidentemente, sacralizar la festividad. Todas estas consideraciones fueron tenidas por él en cuenta en ese año de 1955. Y decidió consagrar a San José Obrero como patrón y modelo de los trabajadores, dado su actividad con la que sustituyó su hogar en Nazaret, con la carpintería. Frente a un grupo de obreros reunidos ese día en la plaza del Vaticano, en la plaza de San Pedro, el sumo condiviso la consagración litúrgica de ese día, instituyéndolo el primero de mayo como la festividad de San José Obrero. Que el santo custodio del hogar sea el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próbido guardián de vosotros y de vuestra familia. Fue la exhortación del Papa Pío XII. Y de paso, decretó la festividad como una efectividad de absoluta observancia para el mundo católico. Vale decir, obligación de guardar el día y de ir a misa. Esa es una obligación para los católicos. Pero la fiesta no paró ahí, de la iglesia católica. Juan Pablo II, que después fuera el santo, San Juan Pablo II, en su encíclica Los Trabajadores en el año de 1981, en la encíclica se llamó Labor en Exercentes, destacó que mediante el trabajo, el hombre no solo transforma la naturaleza, adaptándola a sus propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, dice el Papa, en un cierto sentido, se hace más hombre. Eso dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su encíclica Labor en Exercentes en 1981. Esto lo complementó en el Jubileo de los Trabajadores, que tuvo lugar en el año 2000, cuando se refirió a que la sociedad debe tener respeto por quienes cumplen con esta labor de trabajar. Queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes financieros y comerciales, unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro corazón para contribuir a construir una sociedad que se respete, que respete al hombre y a su trabajo. Dijo Juan Pablo II, añadiendo que el hombre vale más por lo que tiene y por lo que es que por lo que tiene. Cuando se realiza el servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales, eso cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico, añadió el Papa. De esta manera, pues, la Iglesia Católica se sumó a la festividad de los trabajadores, no dejándosela toda a los grupos de izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!